Pues venga, vamos al lío. Os decimos los ingredientes y vamos a disfrutar cocinando. Va a ser difícil ir a mejor después de este inicio. Tenemos por aquí una piña madurita. ¿Os sabéis el viejo truco para saber si la piña está madura? Bueno, pues arrancamos por aquí y si sale fácilmente la hojita, la piña está madura. Yo creo que los fabricantes de piña ya saben que hacemos eso y lo que hacen es poner esto así sueltecito. Han conseguido variedades de piña que están como una piedra, pero que la hojita sale muy fácil, porque alguna vez me ha pasado. Entonces lo mejor que podéis hacer es tocar la piña, ver que no está verde, ver que tiene toquecitos amarillos y de esa manera es mucho más fácil que acertéis. Además, necesitamos 100 gramos de azúcar moreno. Por aquí tenemos un buen taco de mantequilla, unos 75-100 gramos serán suficientes. Un chorretón de ron dorado, madre mía, para darle ese toque caribeño y sandunguero. Partes iguales de ron y de leche de coco. Y aquí tenemos lima. Usaremos la ralladura de lima para perfumar. Y luego ya veremos si le ponemos algún toquecito tropical más. Entonces, a la hora. Primero de todo, tenemos que coger por aquí la mantequilla. Vamos a hacer una salsa. Casi al final la piña va a ser lo de menos, comparado con lo que se nos viene. Vamos a coger toda la mantequilla. Yo creo que va a ser excesiva. Entonces vamos a coger 50 gramos de mantequilla, que es esto. Y ya tengo el ojímetro hecho. Ahí está. Me gusta mucho. Eso es una de las tontadas de cocina a las que más jugamos los cocineros. A coger algo y pesarlo. Es decir, nos hacen falta 80 gramos de tal o de no sé qué. Lo coges, lo pones encima de la báscula y a ver cuánto te has acercado. Y así nos divertimos. Es que se pasan muchas horas en la cocina. Y si no es con totaigas de estas, pues al final se te va la castaña. Y si no, también. Ya ves. Entonces, bueno, ponemos la mantequilla y dejamos que esto se vaya derritiendo. Y a la par que se derrite la mantequilla, ponemos el azúcar moreno. Venga, azúcar moreno que se va a convertir en caramelo y que cuando se fusione con la mantequilla se convertirá en tofe. Esa salsa maravillosa que con el jugo de piña ya va a ser un espectáculo. Entonces, ahora vamos con él con la limpieza de la piña. Lo primero que tenemos que hacer es coger cuchillico y quedarnos con este sombrerito, pues vale. Para el disfraz de celiacruz, perfecto. Muy bien. Retiramos por aquí esto. Me voy a coger un cuenco para la basura porque la piña es bastante escandalosa. Muy bien. Esto por acá. Vamos a coger un gajo de piña bien hermoso. Entonces lo cortamos tal que así. Esto por aquí. ¡Buah! Va a estar muy rica esta piña, ¿eh? Hemos acertado. Y esta por acá. Perfecto. Y sacamos un gajo maravilloso de piña. Vamos a sacar dos porque semejante sartén y toda la salsa que vamos a tener, vamos a poner dos. Entonces cortamos por aquí y por aquí. ¿Veis que hay alguna parte más morenita? No pasa nada. Está muy madura la piña. Retiraremos esos trocitos y ya está. Pero está en perfecto estado. Y para cada trabajo, su herramienta. Ahora, cogemos una puntilla larga. Ahí está. Cortamos y ahora nos llevamos la rebanada de piña sin que queden esos hoyuelos que a veces por aprovechar dejamos. Y la verdad es que luego son muy molestos. Estos en la boca son súper desagradables. Así que mejor los quitamos. ¿Sabéis de lo que os hablo, no? De esto que se queda por aquí a veces. Mira, no ha quedado ni uno. Esto. Esta partecita de aquí. No por aprovechar más, a veces tiene más éxito. Y luego, el tallo de la piña, el corazón de la piña, tiene muchas propiedades y mucha fibra. Pero en este caso, pues hoy la vamos a retirar. Sé de gente, amigos, ¿eh? No yo, que coge estos tochos de piña y lo que hacen es masticarlos y sacarles todo el juguillo. Bueno, lo reconozco, soy yo, que ya sabéis que soy bastante zoquete. Me gusta, yo que sé. Por aquí, mientras tanto, vamos a menear el caramelo con la mantequilla. Y vamos a dejar que esto se convierta en esa salsa maravillosa de la que os he hablado. Poquito a poco, caramelo se mezcla con la mantequilla. Y por aquí, tres cuartas partes de lo mismo. Venga, recortamos. Si vemos alguna parte fea, no pasa nada. Que lo importante es que la piña esté rica y madura. Muy bien. Esto por aquí. Y esto por acá. Revisamos que no haya ninguna parte con hoyuelo. Y ya tenemos ahí nuestras dos rodajitas de piña perfectas. Perfectas. Ah, y le quitamos el corazón, que ya se me estaba olvidando. Esto por acá. Muy bien. Tenemos que esperar poquito. Yo creo que esto en tres, cuatro minutos a fuego sandunguero, se nos va a convertir en caramelo. Echaremos la piña, cocinaremos y la empezaremos a liar parda. He mezclado piña con caramelo y la he liado en parda. Ya veréis. Mirad, mirad. Cuidadín, ¿eh? Cometer el dedo aquí. Poca broma, amigos. Como con el colesterol, pues con esto lo mismo. Poca broma. Porque eso está incandescente. Es caramelo. Aunque lleve mantequilla, sigue siendo caramelo. Y ahora lo que vamos a hacer es cocinar la piña tal que aquí, que se vaya adheriendo. No os preocupéis que al principio cuesta un poco, el caramelo está espesito, espesito mágico. Pero poco a poco la piña va a ir soltando su jugo. No queda ahí la cosa. Tenemos un buen chorretón de ron para facilitar esta tarea. Subimos el fuego hasta arriba. ¿Lo flambeamos o qué? Sí, venga, vamos a flambearlo, que me hace mucha ilusión. Tontadicas. Nos viene bien. Consejos a la hora de flambear. No metas el cabezo encima que vas a tener un disgusto. Apaga la campana. Que la campana es un nido de grasa. Por muy limpio que seas, por dentro siempre hay grasita morales. Y como la llama sea absorbida por la campana, los vecinos te van a poner una placa conmemorativa. No te quepa duda. Con palabras bonitas hacia ti y hacia tus padres también. Así que meneamos. Fíjate, todo el alcohol que va por ahí. Y esa salsita que está quedando ahí es néctar de dioses. Cuidado porque está incandescente. Vamos a ir meneando. ¿Tenía algo por aquí para dar vueltas? Bueno, no importa. Cojo por acá. Y con mucho cuidadín porque la llama todavía está presente. Vamos girando. Mirad, mirad. El colorcito que está quedando a esta piña. Se está caramelizando y se está poniendo más tiernecita. Pero por dentro conserva el sabor de la fruta fresca. A la hora le vamos a dar los toques finales. Vamos a agregar leche de coco. Y vamos a dejar que esto reduzca. Buen consejo. Si la piña empieza a estar demasiado blandita, sacad la piña y dejad que la salsa siga reduciendo hasta que se quede, pues eso, un néctar de dioses cremosito. Eemplataremos la piña, le pondremos unas cositas por encima y esa salsa que es para comérsela a cucharadas. ¿Cuánto puede costar esto? Tres minutitos. ¿Merece o no merece la pena? ¿Quién vive la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! Mirad qué pinta, es que me puedo ver reflejado en esa salsa. Vamos allá. La piña que sigue teniendo cuerpo, está cocinada por fuera, pero por dentro sigue teniendo la esencia de la piña fresca. Una por aquí y otra por acá. Ole con ole y no he manchado el plato, estoy muy contento. Ahora llega cuando la lío, va al poner la salsa por bocazas. Que no hombre, que no. Ya veréis, lo vamos a hacer sencillito. Cogemos nuestra salsita y ¡hala! Mira, mira, qué tratamiento de belleza le estamos aplicando a la piña. Dejamos que brille y le hacemos, mira, un toque muy viejuno, unas gotitas por aquí alrededor. Joder, si es viejuno esto. Me estoy arrepintiendo a medida que lo hago, pero bueno. Uno tiene una edad, ha aprendido a hacer esas cositas y las sigue haciendo. Y a continuación, cogemos y le ponemos refrescante, ralladura de lima, que de verdad que aromatiza que no veas, parece una tontadica. Si no es de lima, de naranja y si no de limón. Ralladura de algún cítrico, de verdad que lo va a agradecer muchísimo. Esto por acá. Y por último, y por el que dirán, y también porque le va a sentar de maravilla, unas hojitas de menta, unos brotecillos así tiernos, para la foto de Instagram. Y porque, de verdad, está muy rica. La piña, la menta, el ron, la lima, si es que parece que estemos otra vez de vacaciones. ¡Hoy que gustera! Ahí lo tenemos. Piña con leche de coco, ron y un caramelo tremendo, riquísimo y económico.